Un político de una gran trayectoria nos acompaña. Hipólito Polanco, bienvenido. Ahora es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está usted? Gracias por estar aquí. Buenos días, María, a ti, a todo el equipo. Gracias por invitarme. Bueno, muchos temas, muchos temas que tenemos en la palestra pública. Pero yo quisiera iniciar con el presidente de la República. Al parecer se ha dado cuenta que la situación económica de la República Dominicana está un poco difícil y ha anunciado una serie de programas navideños que incluyen, bueno, va a empezar con los 27 mil millones del doble sueldo, más 25 mil millones al Banco Central, 3 mil millones de los 1.500 del bono, otros millones, 750 de ayuda social, entre otras cosas. Y el programa en general se llama La Navidad del Cambio. Ahí no hay un match entre lo político y lo institucional. Lo que ocurre es que el presidente, candidato a presidente, está en reelección. Entonces no es de esperar otra salida de ellos porque anuncios, primeros picazos, solamente se quedan ahí porque la población... ¿Esta es la primera Navidad que hay tanto cuarto? No, es que lo hicieron la vez pasada. No en la dimensión que lo están haciendo ahora porque ahora ellos están en un proceso de campaña abierta con los recursos del Estado. Entonces, si eso llegase al pueblo es otra cosa. El presidente fue colocado en el Palacio Nacional para que le responda al pueblo dominicano, pero eso no está ocurriendo. Y ustedes ven que hacen anuncios, anuncian obras, pero esas obras no se inician, esas obras no se concluyen y usted ve al presidente inaugurando un paso peatonal porque no tienen nada que exhibir y si analizamos todos los préstamos que se están aprobando en el Congreso Nacional, entonces concluimos diciendo de que este gobierno solamente está endeudando el país para beneficiar a sectores poderosos de la vida nacional, en detrimento de la clase pobre, la clase que necesita. Por ejemplo, ahora con todo esto que ocurrió de la tormenta, el presidente y el gobierno no han acudido en auxilio de los sectores... ¿El presidente ha estado visitando todas esas zonas? No, ha visitado. Observen bien que le coloca un escenario... ¿Y se ha enviado ayuda? No. Se ha colocado y el presidente Leónel Fernández fue reiterativo en las visitas que ha hecho a los barrios que han sufrido este embate de la naturaleza. El presidente Fernández lo ha dicho que la mano del gobierno no ha llegado a la gente que necesita en la República Dominicana. ¿Por eso fue que la primera dama le contestó? Bueno, porque parece que le llegó el mensaje. Porque incluso la propia primera dama, yo la observé, que fue a uno de los sectores... Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste, en Las Caobas. Visitó un sector, pero le hicieron una locación allí, donde muy bonito, tomó coco de agua. Señores, eso no es para la gente que está ahí, que se le mojó todo, quedó sin cama, quedó sin ajuares en el hogar. Muchos perdieron sus familiares. ¿Ustedes creen que para que un funcionario y una persona, como la primera dama de la República, vaya a tomar coquito de agua? Pero ella en su tweet dijo que se le está resolviendo a sus familias. El Estado no es para eso. Y los funcionarios es para que apliquen los recursos del Estado en beneficio del pueblo dominicano. Y en casos como este, de desastres naturales, de fenómenos como estos, que han golpeado a tantos dominicanos, más de 40 muertos. Es para que el presidente de la República, el presidente candidato, acuda en beneficio y ayudar a esas familias que no han perdido todo. Todavía, todavía, aquí hay familias en sectores de todo el país, que están sacando sus, lo poco que le quedó, lo están sacando al sol. Mojado, sí. Hay casas que están llenas todavía de lodo. Usted sabe lo que es lodo, ¿verdad? Todo eso que queda. Entonces, el gobierno y el llamado que yo le hago al presidente, que acuda. Lo que le dijo el presidente Leónel Fernández fue la verdad. Y por eso le ha dolido bastante. Parece que le picó, sí. En torno a las encuestas, Hipólito, el presidente de la República mantiene una alta popularidad. El tema, por ejemplo, de la situación con la frontera dominico-haitiana, que todavía permanece cerrada, al parecer le benefició políticamente al presidente de la República, aunque no así a los productores de la zona. Bueno, con toda esta situación de entrega de recursos y todos estos programas sociales, ¿el presidente de la República puede irse en primera vuelta? Mira, es que eso no es como se está planteando. Todo eso suma, todo eso suma. Es que el tema de la frontera, lo que ha hecho, en vez de ayudar y favorecer al presidente, al presidente candidato. Pero es que la mayoría de los dominicanos, es un tema muy sensible, el tema de la soberanía. Y si fuera por la mayoría de los dominicanos, la frontera permaneciera cerrada. Es que aquí no estamos ni siquiera hablando de un tema de soberanía. Aquí lo que estamos hablando es de un capricho del presidente de la República. ¿Capricho? Claro, es un capricho, porque si bien es cierto que tenemos el tema del muro, por un lado, tenemos el tema del canal, pero ¿cuál fue la salida más salomónica? La que le planteó el presidente Leónel Fernández y la fuerza del pueblo. Vamos a primero agotar las vías diplomáticas. Vías diplomáticas. No irse a la excepción. En cuanto el presidente Fernández lo planteó, pues ellos adoptaron esas medidas. Iniciaron el proceso diplomático ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, y ahí está el diálogo. Luego se tomó medida, río arriba, con el dique, que ya estaba y se habilitó nueva vez. Entonces, esas son las medidas. O sea, no trasladar todo ese aparataje militar a la frontera, mandando un mensaje equivocado. Perfecto, perfecto, si es por soberanía, eso está perfecto. Ahora, el tema no amerita ese tipo de tratamiento. Si bien es cierto, el presidente en principio se vio unos días. Ahora, eso le ha generado un rechazo total de la población dominicana, porque el pueblo le ha cogido la seña y se ha dado cuenta de que esto es una salida politiquera, y ahí está actuando el presidente candidato del PRM. Entonces, ya el pueblo se ha dado cuenta y por eso las encuestas no lo están favoreciendo en ese sentido. Pero, ¿y cuáles son esas encuestas? Porque todas las encuestas que salen, el presidente supuestamente se va en primera vuelta. Creo que no se ha hecho encuesta luego de la rescate. No, María, María, vamos a recapitular. ¿Cuáles encuestas? ¿La que presentan los diferentes medios? No, no, la que presentan los astres. Por ejemplo, la última que salió, no sé si ustedes observan que luego quisieron echar para atrás, porque los números que dieron, lo extraviaron. No sé si ustedes recuerdan esa misma encuesta ahora en 2011, que al presidente que ganó en ese entonces, al contrario le pusieron los números. O sea, lo cambiaron también. ¿Ustedes recuerdan? Eso inmediatamente sacaron los periódicos, porque es que la historia no miente, están ahí. Pero entonces, en las encuestas de ustedes de trabajo, ¿cuál es la realidad hoy en día? El presidente Leónel Fernández, por encima del candidato presidente del PRM. Por encima, un poco ligero, pero hay una especie de pato técnico, pero Leónel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, por encima del presidente Luis Abinadez. ¿Cuál es el sentir de la gente cuando ustedes recorren los barrios y las provincias, municipios del país? Mira, hay una respuesta contundente al desgobierno que está realizando el PRM, cargado de propuestas, cargado de promesas, que ninguna ha sido cumplida al pueblo dominicano. Entonces, cuando el presidente Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, candidato presidencial de nuestro partido, acude a los barrios. Bueno, el domingo pasado estuvo en toda la zona de Santo Domingo Oeste, en Ejrera, en Mano Guayabo. Ha recorrido gran parte de las personas que fueron afectadas y el recibimiento es tal. Y el pueblo se solidariza con Leónel, porque en los gobiernos del presidente Leónel Fernández no se manejaban este tipo de situaciones como se están manejando hoy día. Entonces, el presidente Leónel Fernández sí recorrió los barrios, acudió casa por casa de cada persona que fue afectada, escuchó su parecer y se están poniendo a disposición técnicos, especialistas del partido para socorrer, en las medidas que podamos, porque estamos en la oposición, para socorrer a esas familias. Algo que me llamó bastante la atención, y es un caso, no tiene que ver con ustedes, pero a nivel general tiene que ver con la justicia, institucionalidad, etc. Luego de la presentación de esta comisión de la ONU diciendo que a Jan Alain se le habían violado los derechos, sus derechos constitucionales, pues, y Jan Alain hizo una rueda de prensa también, pero vi que Jenny Berenice, procuradora fiscal, junto con el canciller de la República, ambos hicieron una rueda de prensa para referirse al tema. Yo dije, pero ¿por qué involucrar la justicia independiente, el Ministerio Público Independiente, con la parte gubernamental? Usted como abogado quizás pudiera darme luz o darnos luz a todos en ese sentido, si lo que se hizo fue correcto, porque además ellos estaban rechazando el argumento de esta comisión de la ONU, y ahí mismo Jenny Berenice decía que Jan Alain había falseado las cartas que él se inventó, cuando doña Miriam, esa vez, entonces como que había una mezcla entre la venganza, lo institucional, lo jurídico, que no entendimos. Entonces, creemos en la ONU para una cosa, vamos y damos discurso, ¿y para otra no? Lo que ocurre es que el Ministerio Público no puede inmiscuirse en temas políticos, y esto que ocurrió con el canciller y la magistrada fue una respuesta política. Entonces, bien, si están respondiendo a la ONU, perfecto, pero no coloque temas que son sensibles y que son de carácter político. Entonces nosotros entendemos que se le fue un poco la mano a la magistrada, específicamente, cuando aborda temas como lo que trató en escenarios como ese. La Alianza Rescate RD va a enfrentar a los candidatos del gobierno. Sin embargo, el gobierno tiene la mayoría de los partidos pequeños que anteriormente tenía el partido de la Liberación Dominicana cuando estaban todos juntos. ¿Qué estrategia tienen ustedes para enfrentar al gobierno, a sus candidatos y a todos esos recursos? Mira, la Gran Alianza Rescate RD es todo un éxito. Primero, el gobierno apostaba que iba a ser un fracaso. Primero, colocando propaganda de que eso no iba a ser posible. Que era imposible juntar al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRD, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ya la Gran Alianza Nacional Rescate RD es todo un éxito. Y está ahí. Ya logramos la segunda ronda para febrero. Ya febrero lo tenemos resuelto. En febrero ustedes pueden tener seguro que la Gran Alianza Rescate RD vamos a salir victoriosos. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos apostando? A que si tú tienes 20 y saca 19, tú estás perdiendo. Si tú tienes 20 y saca 21, tú estás ganando. Entonces nosotros hemos logrado organizar a nivel nacional todo lo municipal primero porque estamos trabajando de cara a febrero. Ahora viene una tercera ronda para trabajar lo congresual. Porque también lo presidencial tenemos ya firmado, en la primera ronda se firmó, todo el apoyo al presidente Leónel Fernández porque es quien está puntero en el tema de las encuestas. Entonces, esa Gran Alianza nosotros en febrero vamos a comenzar a ver los resultados positivos en beneficio del país. Porque muchos me preguntan, pero ¿qué se va a lograr con esa alianza? ¿Quién es el ganador? Y el gran ganador de esta Gran Alianza Rescate RD es justamente el pueblo dominicano. Porque ustedes ven el desorden, el desastre que esta gente tiene no solamente en lo gubernamental a nivel de palacio, a nivel presidencial, sino también en los gobiernos locales. Con el detrimento de que esa gran cantidad de recursos que tienen le están usando para comprar alcaldes. Y para ponerlo a su merced y crear una serie de situaciones a nivel municipal que no llevan aliento y alivio a los ciudadanos que más sufren y que más necesitan en esas comunidades del país. En el discurso del presidente de la república cuando el partido reformista lo proclamaba como su candidato presidencial, él dijo una frase, por aquí está el camino oscuro, por aquí está el camino de la transparencia. El camino oscuro, él y él Fernández. No, lo que ocurre es que el presidente se equivocó. ¿Y tú sabes por qué se equivocó? Porque él no miró a su lado. Él tenía ahí una persona que quebró un banco. O él no se dio cuenta, no se lo informaron, él es el más informado del país. Entonces él debió mirar en su entorno antes de mencionar y referirse a esa frase. Aquella frase famosa que dijo el doctor Balaguer. Pero él se quebró el banco, no quebró el banco en los gobiernos de ustedes, Hipólito. Entonces ustedes mismos, si saben que quebró el banco, debieron someterlo a la justicia. Es que independientemente del gobierno que fuere, es que el presidente tiene que ser cuidadoso con lo que dice. Entonces si él tiene ahí personas que están siendo perseguidas por la justicia, por temas de desfalco a banco, a instituciones bancarias del país, él no puede referirse a eso. Porque usted quiere un presidente... El fin justicia a los medios. ¿Usted quiere un presidente que haya sido más transparente? Un presidente como el doctor Leónel Fernández que ha abogado y ha luchado siempre en favor y beneficio del pueblo dominicano. No solamente a nivel de la justicia. El presidente Fernández en su gobierno fue que se crearon todos los mecanismos que tenemos de persecución a la corrupción. Entonces cuando tú tienes un presidente con esa categoría, no es para que venga. El presidente tiene que ser cuidadoso y referirse a que por este lado se va. No. Cuando el presidente Leónel Fernández asume en el año 2024, volverá al Palacio Nacional la decencia, la transparencia, volverá el progreso y volverá el bienestar para el pueblo dominicano. Eso ustedes lo pueden tener por seguro. El presidente sigue dando seguimiento todos los lunes a la situación de la Policía Nacional, la reforma, la seguridad ciudadana. Y ayer en el informe dado a conocer por el ministro de la presidencia, se dice o se dijo que los homicidios han disminuido un 11% en lo que va de año. ¿Se siente así? La población no lo siente, porque aquí la violencia, la criminalidad ha subido bastante. Entonces, ¿cómo me va a decir el jefe de la policía, presidente, el candidato, de que la criminalidad ha bajado? Ustedes ven lo que ocurre a diario en las calles de la República Dominicana y se está hablando de una reforma policial, perfecto. Que mejoren las instituciones del país, perfecto. Eso lo aplaudimos. Ahora, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Ustedes ven los atracos, los asaltos, a plena luz del día en todo el país. Incluso con esto de las inundaciones y la tormenta, ustedes vieron que ocurrieron varios casos. En vez de tener la tranquilidad, la seguridad y tener los mecanismos para la solución del tema de la violencia y la criminalidad, lo que estamos es retrocediendo. Entonces, no me podían hablar de que las cifras han bajado. Han aumentado y se han incrementado en todo el país. El Tribunal Constitucional se encuentra ahora en un proceso de cambio de jueces. Usted como abogado, yo quisiera saber su opinión en torno al manejo de todos estos años que ha tenido el Tribunal Constitucional, el legado que nos ha dejado. Y también el CONED pide, como siempre, que sean candidatos idóneos, fuera o lejos de lo que es la política. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Tienen ustedes algún candidato? Sí, totalmente de acuerdo de que se haga como establece la Constitución, como establecen los reglamentos establecidos para ello. Nosotros creemos que deben ser jueces. Son cinco que se van, en este caso, a... Incluyendo al presidente. Así es. Que debo decir que ha hecho un gran trabajo el doctor Milton Ray Guevara. Ha hecho un gran trabajo al frente del Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros como fuerza del pueblo entendemos de que es así. Deben ser jueces probos, jueces preparados. Y creo que el Consejo Nacional de la Magistratura está haciendo su papel. Está haciendo... Primero se hicieron las evaluaciones. Ahora se está en el proceso de entrevistas. Ayer creo que fueron 16 los entrevistados. Entonces, nosotros esperamos de que todo se haga apegado a la Constitución y a los lineamientos legales de la República Dominicana. Sin embargo, amargamente se quejó en varias ocasiones, y lo hizo también últimamente Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, porque no acatan las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, no acatan o no cumplen la sentencia del Constitucional. Hay 168 sentencias que no se han acatado y no se le ha dado salida, pero yo espero que el Estado, a partir de este momento y ya de la conformación de que se cojan los cinco jueces faltantes, pues, pueda dársele una respuesta y una salida a cada una de estas sentencias, que son ciudadanos del país que están esperando justicia. Hipólito, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por visitarnos. Es un placer siempre tenerle aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Ok. Señores, gracias por estar con nosotros. Feliz tres todo el día. Mañana nos vemos. Feliz tres todo el día.